¡Muévete! Amigos Migueles, bienvenidos a este de Colombo. ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Así, así, así me gusta bien! ¡Así, así, así me gusta bien! ¡Seguro que sí! ¡Claro que sí! ¡Échale Chile! ¡Cacito, amigo mío! ¡Ponquitos, amigo! ¡Arriba y más! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Los que no le deben ganar! ¡Y arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Y vierves a otra rona! ¡La mesa viva del Palo Gordo! ¡Digénio Palo Gordo! ¡Bueno! ¡¿Qué dicen?! ¡Guitas racionales! ¡Codejos! ¡Para que las mujeres que están bien buenas! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡A dónde te peinara! ¡Ey! 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 ¡Dime cómo te llamas! ¡Ey! 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 ¡Dime dónde trabajas! ¡Ey! 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 ¡ Y a ver dónde están las niñas, arriba la mano a las niñas, y dónde están los niños, los niños grandes, ¿dónde están? Eso, a ver qué se deben hacer. Todo, 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 todo al suelo, pecho al suelo, pecho al suelo, así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué es eso? Lo que está allá al fondo Quiero ver esa patita Lo que está al fondo Arriba, arriba Arriba hermano, arriba Y arriba, arriba Arriba hermano, arriba Eso Tírame las ayudas Chitas nacionales Otra vez Chitas nacionales Chitas nacionales Chitas nacionales Chitas nacionales Chitas nacionales ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso bien! ¡Habros dicho! ¡Para aquí! ¡Para toda la María! ¡Para el gallo, los gallos! ¡Penietas! ¡Es San Pedro conmigas! ¡A Bustín! ¡Para conmigas! ¡A Bustín! ¡Para conmigas! ¡A Bustín! ¡Para conmigas! ¡Para conmigas! ¡A Bustín! ¡Suscríbete al canal!